reforma laboral de mal empleo las cifras recientes de empleo son positivas no se entiende por qué echar para atrás como el cangrejo y mucho menos con la arrogancia de no abrir un consenso amplio en algo tan sensible para el país columna de josé manuel restrepo abundan aunque no se puede asignar a éste es poderosa la expresión lo que locuras hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes esta expresión aplica como anillo al dedo en el trámite de la reforma laboral la primera versión de ella tuvo entre sus logros el no haber tenido ni un solo debate en el congreso y no es para menos quien quisiera aprobar una reforma que destruye 454 mil empleos como lo demostrará el banco la república una reforma laboral bien hecha debe tener como propósito generar más trabajo así no le gusta a la ministra dignificar a todos los trabajadores motivar la formalización laboral y elevar la productividad pero además debe ser el camino para actualizar una normativa que se quedó años atrás frente a la cuarta revolución industrial y que desconoce la diversidad sectorial y regional del mundo laboral la primera propuesta aumentaba el desempleo y la informalidad inflexibilizaba al mercado laboral hacía más costosa la vida para un emprendedor y microempresario pero eso sí juiciosamente mejoraba la vida de un millón de trabajadores sindicalizados y se olvidaba de los 13 millones de trabajadores informales ponía en riesgo a 8,5 millones de trabajadores formales sin solucionar la vida de los 2,8 millones de desempleados pero el problema no que sólo contenidos sino forma aunque en el discurso intentaban consensuar no recogió las preocupaciones de las empresas y como era previsible entró al congreso mal y salió peor volviendo a la plaza inicial la locura se repite de nuevo aparece una reforma donde si bien hay un avance en las formas de contratación de apps en ampliar algunas modalidades del contrato a tiempo parcial en la promoción de teletrabajo en gradualidad y en la multi afilación sindical el almendrón sigue teniendo los mismos e incluso peores desaciertos en su esencia la nueva reforma destruyen empleo formal por los nuevos costos licencias nuevas indemnizaciones y jornadas inflexibiliza más acaba con contratos de prestación de servicio y aprendizaje castiga sectores claves con lo anterior turismo seguridad restaurantes y comercio impide la innovación y la llegada de tecnología al hacer engorrosa la automatización pero eso sí se riega en beneficios a sindicatos eliminando los pactos colectivos y desbordando los derechos a la huelga huelga parcial y más grave huelga en servicios públicos esenciales como era previsible la nueva reforma laboral tiene mucho menos consenso no se discutió con los micro pequeños medianos y grandes empresarios del país que son los que pueden generar empleo formal y por el contrario se les descalifica con arrogancia como la última coca cola del desierto clase parecida a la de malas que ya se había acuñado las cifras recientes de empleo son positivas no se entiende por qué echar para atrás como el cangrejo y mucho menos con la arrogancia de no abrir un consenso amplio en algo tan sensible para el país entiende uno que pecoe puso plata en la campaña pero ella no vale la destrucción productiva de empleo e inversión en el país confiar entonces en la institucionalidad para el debate que viene y que el resultado sea lo que el país necesite